Con apoyo del Ejército Nacional, Defensa Civil y Comunidad en General, se llevó a cabo una jornada de limpieza en la cancha de fútbol del Corregimiento Puente Sogamoso, en el municipio de Puerto Wilches, con el ánimo de embellecer este escenario deportivo después de haber estado en estado de abandono. Primeramente, agradecer a nuestro glorioso Ejército Nacional por estar siempre presente en todas las actividades necesarias para el buen convivir de nuestro Corregimiento. El día de hoy hemos realizado el mantenimiento de la cancha principal del Corregimiento, que bastante, que estaba abandonada y que necesitaba hacersele un cariño urgentemente. Mancomunadamente se realizó esta actividad, primeramente con compañía de nuestro glorioso Ejército Nacional, Defensa Civil del Corregimiento de Puente Sogamoso y líderes de la comunidad. La invitación es para aquellas personas que siempre confiemos en nuestro Ejército Nacional. Los habitantes de este sector agradecieron esta actividad y esperan seguir contando con el apoyo del Ejército Nacional.